Israel empezó el viernes a enviar a miles de trabajadores palestinos de vuelta a la franja de Gaza, territorio que bombardea sin descanso desde hace varias semanas. Los trabajadores estaban bloqueados en Israel desde el 7 de octubre, el día del sangriento ataque de Hamas en suelo israelí que desencadenó la guerra. Según las autoridades israelíes, unos 18.000 gazatíes tenían un permiso de trabajo en Israel cuando estalló el conflicto. Una coalición de ONGs israelíes de derechos humanos señaló que el 10 de octubre Israel revocó todos los permisos de trabajo concedidos a los gazatíes y añadió que el ejército y la policía han encarcelado a gazatíes sin ninguna base legal. Los retornos forzados a Gaza se producen pocas horas después de un anuncio en ese sentido del Gabinete de Seguridad israelí. La ONU dijo el viernes estar profundamente preocupada por esa situación. No creo que sea necesario explicar la gravedad de la situación, pero básicamente se les envía de vuelta. No sabemos exactamente a dónde. Probablemente no está claro si tienen siquiera un hogar a dónde ir y es una situación increíblemente difícil y peligrosa porque hay hostilidades. Así que sí, estamos profundamente preocupados. La Franja de Gaza está siendo bombardeada de forma constante desde el 7 de octubre por el ejército israelí en respuesta al ataque de Hamas contra Israel en el que al menos 1.400 personas murieron, según las autoridades, mayoritariamente civiles. Unas 240 fueron además secuestradas y llevadas a la Franja de Gaza. Según las autoridades de Hamas, los bombardeos israelíes en el enclave palestino han dejado más de 9.000 muertos, en su mayoría civiles.